A todos los pasajeros, deseamos la viabilidad, porque no pasa que nada. ¿Su nombre, por favor? Sonia Hernández. ¿Nos deja su voucher abierto? Le voy a pagar con efectivo. Perfecto. Mi amor, José Luis, te he perdido para siempre. ¿Qué onda, mi teacher? Fernanda me dejó esta carta. Léela. En estos momentos estoy en un lugar desconocido, en la Ciudad de México, poder ser feliz al lado de Jacqueline. Allí está, teacher. Ahí está. La ida de Fernanda resuelve toda la bronca. Está todo, me cate que se haya ido. Así ya no tienes que decidir entre dos mujeres. Tienes un camino libre. La güerita Jacqueline, todos contentos, hijo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dios, no sabes lo que dices. ¿Tú qué vas a saber lo que yo siento? ¿Crees que puedo ser feliz sabiendo que Fernanda, una de las dos mujeres que amo, se está sacrificando una vez más por mí? Ella cambió radicalmente de vida, Julmaro. Cambió y lo dejó todo. Todo para resolverle a mí el problema. Bueno. Soy yo, papá. Hija. Quiero saber por qué te fuiste, hija. No puedo decírtelo, papá. ¿Pero por qué? Tengo mis razones. Es mejor que no sepas nada. ¿No te das cuenta de que estoy muerto de la desesperación? De repente mi hija se va de viaje y me deja escrito en una carta que no puede decirme el por qué se va. Cálmate, papá. Lo importante es que estoy bien. Pero, ¿cómo quieres que me calme? Si ni siquiera sé cuándo te voy a volver a ver. No te preocupes, papá. Muy pronto nos vamos a volver a ver. Es que no entiendo nada, hija. Te hizo algo, Eugenio. Por eso saliste huyendo. No, papá. Eugenio no me hizo nada. Es por otra razón por la que estoy aquí. ¿Dónde estás ahora? Es mejor que no lo sepas, papá. ¿Otra vez con ese maldito misterio? ¿Qué pasa, hija? Por el amor de Dios, dímelo. Entiéndelo, teacher. Entiéndelo. Ya no puedes hacer nada. Fernanda se fue. Y no dijo a dónde. Lo único que te queda es ser feliz con Jacqueline, hijo. Es que me siento tan mal de tenerle que mentir todo el tiempo. ¡Quiero decirle la verdad! Pero no puedes decirle que amas a dos mujeres. ¿Ya qué? Te repito. Lo que tienes que hacer es aprovechar que Fernanda ya decidió por ti. Tú puedes ser feliz con la chavita, hijo. No digas tonterías, Guajolote. No puedo ser feliz. Porque no puedo olvidar ni por un solo segundo que amo a Fernanda. También amo a Fernanda. Y ella otra vez se está sacrificando por mí y no te das cuenta. No puedo, no puedo. Ay, teacher. No chilles. No chilles, que me haces chillar a mí también. ¿Por qué, Guajolote? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué? ¡Maldito Eugenio! ¡Me da ganas de matarlo! Desgraciado infeliz. Él tiene la culpa de todo lo que está pasando. ¡Maldito viejo! Perdóname que te lo recuerde, teacher. Pero también tiene la culpa de tu relación con Jacqueline. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por lo pronto no le digas nada a Jacqueline. Le romperías el corazón. Lo que debes hacer es darle tiempo al tiempo. O sea que el tiempo lo cura todo, hijo. Poco a poco te vas a ir olvidando de Fernanda. ¡No puedo olvidar a Fernanda! ¡No puedo olvidar a Fernanda! ¡La amo, Guajolote! ¡La amo, Guajolote! Mi ilusión... Mi ilusión... Era tener una familia con ella. Porque me enamoré de ella, Guajolote. La segunda mujer en mi vida y me enamoré de ella. ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! ¿Residencia del señor, del profesor José Luis Dueñas? Hola, Guajolote. ¿Me pasas a José Luis? Un momentito. Es que se fue a donde el rey va solo. Ay, Guajolote. Vamos. Mi amor. Ay, perdóname que te hable tan tarde. Pero es que me enteré por mi papá. De una noticia que te va a dejar de a seis. ¿Qué noticia, mi vida? Pues la loca de Fernanda se largó. Y no sabemos a dónde. No me digas. ¿Y por qué se fue? Pues mi papá no sabe. Pero yo digo que porque es un imbécil. Le gusta hacerse la importante. Y quiere que todos, todo mundo se fije en ella. Pero es que está loca. Está loca de remate. No. No está loca. Fernanda se fue porque me ama. Porque una vez más... Se está sacrificando por mí. No es el negocio ni Marconi lo que me preocupa en este momento. Lo único que quiero es encontrar a Fernanda. Pero si las cosas siguen así, usted corre el riesgo de morir. Usted mismo me dijo que cuando le pidió a Marconi que quería salirse del negocio, él le advirtió que eso era imposible. ¿Y qué me importa a mí la vida si ella no está conmigo? Por Dios, don Eugenio. No diga eso. Además, Fernanda no lo quiere. Yo sé que se va a enamorar de mí. Encuéntrala. Tráela aquí conmigo. Solo entonces tú y yo hablaremos del negocio. Está bien. La voy a encontrar. Pero Marconi me pidió que fuera a Nueva York. ¿Qué le digo? Pues, dile que tú eres Frank Sinatra. Báilale una rumba. Dile que estoy enfermo. Lo que se te pegue la gana. Pero por lo pronto, quiero que hagas intervenir los teléfonos del centro de integración donde trabaja Sandra, la queridísima amiga de Fernanda. ¿Está claro? Sí, señor. Ya, Marconi. Dile que estoy enfermo. Justifícame con él, ¿quieres? De acuerdo. Me siento muy mal por mi papá. Lo oí tan desesperado. Es lógico. Lo dejaste con la duda. Debiste haberle dicho otra cosa en tu carta. Tienes razón. Sandra, ¿ya sabe Eugenio que me fui? Sí. Y se puso frenético. Estuvo a punto de golpearme. Dios mío. ¿Pero no te hizo nada? No, Fernanda. No te preocupes. Sí. Lo mandé a sacar del centro. Ay, Dios mío. Ojalá que no intente nada contra ti. Debí de haberlo pensado antes. No te preocupes por mí. Sandra, ¿le diste la carta a José Luis? Sí. ¿Y? ¿Qué dijo? Se puso a llorar. José Luis te ama, Fernanda. Me pregunto qué pasaría si se enterara aquel hijo que esperas. Ese es él. No, Sandra. José Luis nunca se debe enterar. Nunca. Júrame que nunca le vas a decir nada. Júramelo. Bueno, necesito varias cosas. Ustedes van a preguntar en el aeropuerto y en las terminales de camiones por la esposa del señor Eugenio. Aquí tienen la foto. Y necesito que tú intervengas los teléfonos de un lugar. Luego te doy la dirección. Sí, señor. ¿Qué tal, teacher? ¿Qué te parece mi tacuche que me compré en el descontón? ¿Eh? Te preparé unos huevos a la mexicana riquísimos. Les puse harto, chile. ¡Éntrale! No tengo hambre, mi guajolote. Ups, qué mal onda. ¿Por qué? ¿Qué onda? Tampoco pude dormir anoche. Y lo poco que dormí. Soñé todo el tiempo con mi Fernanda. No, pues eso sí está cañón. Lo tuyo ya está volviendo locura. Obsesión. Buenos días, señor Santana. Buenos días. ¿A quién me tiene? ¿Cuál es la sorpresa de la que me habló? Esta es la sorpresa, señor Dueñas. Su libro está listo para publicarse. Es un sueño. Es un sueño. Es algo que he trabajado con tanto entusiasmo. Me siento muy bien. Lo felicito, señor Dueñas. Lo felicito, señor Dueñas. Y espero que sea la primera novela de muchas. El libro va a estar a la venta en una semana... ...y va a ser necesario hacer la presentación del mismo. Gracias, señor Santana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Eugenio? Sigue con el problema de su hijita, ¿no? No, 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 señor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es una mujer. Mujeres. ¿Qué pasa con esa mujer? Abandonó a don Eugenio. Se fue de México. Y es por eso que don Eugenio está como loco. No sabe absolutamente dónde está. Encuéntrala. Y mátala. Con el perdón de usted, señor, pero no creo que sea conveniente matarla. Don Eugenio sería como un alma en pena. Y eso no le sirve al cartel. Él ama muchísimo a esa mujer. Es su vida. A ver. Si crees que no es conveniente matar a Fernanda, ¿tú qué sugieres, cubano? Lo que hay que hacer es que Fernanda regrese con don Eugenio y todo regresará a la normalidad. ¿Y cómo hacer para que el amor de Eugenio Fernanda regrese a los brazos de él si no lo quiere? Yo tuve una idea, señor. Se trata de amenazar de muerte al papá de Fernanda para que ella se vea obligada a tener que regresar con don Eugenio. Cubano, tu idea... Cubano, tu idea me parece buena. Dime los detalles. Lo importante es que don Eugenio no se entere de nada. Y yo le voy a advertir a Fernanda que cuando regrese le diga que ha vuelto con él ¿por qué? Porque lo ama. Y si no obedece, su papá se muere. Echa de andar el plan, cubano. Tienes mi autorización. Muy bien. Me siento tan sola. Tan triste. Le voy a hablar otra vez a Sandra. ¿Operadora? Un servicio de larga distancia a México, Distrito Federal. Sí, el número es... De verdad, doctora Sandra. Le juro que nunca, nunca voy a volver a probar una sola gota de alcohol. ¿Con que hoy no lo pruebes? Estoy seguro que nunca. ¿Centro de Integración Nuevo Arzonte? Hola, Flor. Habla Fernanda. Ya la tenemos, ya la tenemos. ¡Está en la llamada! ¿Pasa algo, Fernanda? No, no pasa nada. Quise volver a hablar contigo porque... me siento muy sola. Muy triste. No sé si voy a poder seguir adelante. ¿Cómo va el rastreo? Ya mero, jefe. Ya mero. Sí, bueno. Ya la tenemos, cubano. ¿Tú? ¿Dónde está? En Mazatlán. ¿Quién? ¿Maltenimiento? Hola, Fernanda. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo me encontró David? ¡Váyase, por favor! ¿Cómo la encontré? Es lo de menos, Fernanda. Lo importante es lo que he venido a decirle. Hola. Bueno, ¿qué piensas después de que... Fernanda decidió irse? Ay, hermano. Me siento muy mal. No he podido dormir en toda la noche. Siento que la amo más que nunca porque una vez más se ha sacrificado por mí. Porque una vez más me ha demostrado que su amor por mí no tiene límites. ¿Y Jacqueline? ¿Dónde queda? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? Ya lo sabes. Ella también ha demostrado amarme verdaderamente. pasamos a las dos, Fernanda. A las dos. Se ve muy bien con este cambio de apariencia, señora. Lo hizo para que no la encontraran, ¿verdad? ¿A qué vino? Vine a pedirle que regrese con don Eugenio. Porque el pobre está vuelto loco sin usted. No es posible que yo regrese con él. No sé qué tanto esté usted enterado de las cosas, David, pero yo no amo a Eugenio. Yo estoy enterado de todo. Del chantaje que le hizo a usted para casarse y que José Luis saliera de la cárcel. En fin, de todo, Fernanda. Recuerde que soy íntimo confidente de don Eugenio. Qué bueno que lo sepa todo. Así comprenderá perfectamente que es imposible que yo regrese con un hombre que fue capaz de chantajearme de esa manera, que fue capaz de arruinar mi vida con sus caprichos. Para mí, don Eugenio, es un buen hombre. Debería pensar las cosas y regresar con él, ¿no? De verdad, piénselo. No hay nada que pensar, David. Quiero que se vaya inmediatamente. No le veo ningún caso. Que hablemos usted y yo. Yo no quería llegar a este extremo. Pero en vista de que usted no quiere comprender las cosas, voy a tener que utilizar otro recurso. ¿Qué? ¿Qué recurso? Si usted no regresa con don Eugenio, su padre se va a morir. No entiendo cómo Eugenio puede ser tan cruel como para amenazarme con matar a mi padre. Eso es algo monstruoso. Don Eugenio no tiene nada que ver con esta amenaza. Esto es iniciativa mía, señora de la peña. Pienso, pienso y pienso. Y siempre llego a la conclusión de que mi dilema no se puede resolver. Y lo peor de todo, Enrique, es que siento que mi relación con Jacqueline se está deteriorando. Es que es evidente que no puedes ocultar tu estado de ánimo, amigo. No, no puedo. No, no puedo, no puedo. ¿Sabes que Jacqueline sospecha que algo anda mal? Me lo ha dicho varias veces. De verdad, Enrique, estoy volviendo loco con esta situación. Bueno, pero Fernanda ya decidió por ti. Ya se fue. La has perdido para siempre. Bueno, Enrique, es que el que se haya ido, yo no puedo ser feliz sin base a su sacrificio, a su sufrimiento. Entiéndeme, Enrique, por favor, la amo y yo no puedo permitir que sufra. No puedes evitar que Fernanda sufra y no puedes ir a buscarla. ¿Para qué? ¿Qué harías si en este momento la tuvieras enfrente? Ya que comprende mi presencia aquí, señora Fernanda, le voy a explicar qué vamos a hacer exactamente. Usted va a regresar con don Eugenio y le va a decir que lo pensó bien y que se dio cuenta que lo ama y que lo ama de verdad. Y va a tener relaciones con él como buena esposa. Y lo más importante, Fernanda, don Eugenio nunca debe sospechar que usted y yo tuvimos esta plática. No debe saber por ningún motivo que existe una amenaza de muerte sobre su padre. y si usted le dice algo a cualquier persona, a quien sea, pero sobre todo a don Eugenio, su padre, don Alfredo, se muere. Así son las cosas. Es usted muy cruel. Tan cruel o más que Eugenio. No es posible que me amenace de esta manera. Es usted un desgraciado. Ahórrese sus insultos, Fernanda. No me afectan en absoluto. Lo único que me importa es que don Eugenio sea feliz. Que sea el mismo hombre de siempre. Y usted se va a encargar de hacerlo feliz. Se lo repito. Esto tiene que ser a cambio de la vida de su querido papito. En estos momentos ya tengo a mis hombres frente a su departamento. Basta una llamada para que don Alfredo deje de existir. ¿Qué dice, Fernanda? ¿Va a regresar con don Eugenio? Sigo muy desconcertado, Remedios. Eugenio no me dijo nada. Y no puedo entender de qué verdad hablaba mi hija en su carta. No se desespere, don Alfredo. Fernanda es una mujer centrada, incapaz de ser una locura. Ya verá que tarde o temprano se van a aclarar las cosas. ¿Dónde estás, hija? ¿Qué está pasando contigo? Hable ya, señora. No tenemos todo el día. Está bien. Acepto. Acepto. Voy a regresar con Eugenio. Pero, por favor, no le haga nada a mi padre.